No Ahora vienes a pedir perdón Después del daño que le has hecho a mi corazón Y aunque no pensaste cuánta lágrima he botado Aún sabiendo que yo siempre te he amado Sin importarte el corazón Ni aquellas noches de dolor Ahora que ha pasado el tiempo crees que te amo Solo fuiste una mentira y un engaño para mí Un maltrato a mi alma Y una pena que no se olvida Ahora vienes a pedir perdón Y ahora soy yo El que no te ama Ahora soy yo El que te ha olvidado Ahora soy yo El que no te extraña Ahora soy yo Y es que no tuviste compasión y amor Y ahora soy yo El que no te busca Ahora soy yo El que no te extraña Ya se acabó Y ahora soy yo El que no siente tu aroma Porque tus besos y caricias Porque ahora El que no te ama Soy yo Ahora que estás frente a frente Dímelo ¿Por qué has dejado tanto tiempo en abandono A este corazón? Y es que no valoras todo lo que di Ahora vienes a pedir perdón Y me suplicas que yo te perdone Y quien me sana este dolor Ahora que ha pasado el tiempo crees que te amo Solo fuiste una mentira y un engaño para mí Un maltrato a mi alma Y una pena que no se olvida Ahora vienes a pedir perdón Y ahora soy yo El que no te ama Ahora soy yo El que te ha olvidado Y ahora soy yo El que no te extraña Ahora soy yo Y es que no tuviste compasión ni amor Ahora soy yo El que no te busca Ahora soy yo El que no te extraña Ya se acabó Y ahora soy yo El que no siente tu aroma Porque tus besos y caricias Porque ahora El que no te ama Soy yo El que no te ama Soy yo El que no te ama El que no te ama El que no te ama